y 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 despierta hijo que tiene que hay hoy miedo buenos días gaita que eso venga y y y pues venga coger un blanche una y en cuatro días ya por escucha coja un coge perdón una hoja y pon todo lo que tienes que hacer y ahí lo repartes en los días de la semana que tú veas convenientes vale para que te lo saco por aquí gente madre hermosa hoy es lunes malvado mirad qué día tan espectacular tenemos hoy Ay, los gatitos no se lo han comido Han comido un poco Y han dejado lo otro Y nada Hoy es día de basura De botes Sí, os la enseño Está todo el mundo sacada la basura Tenemos un montón esta vez, tres Se está consumiendo mucha leche Y eso Dicen que van a dar Dice el plástico del tiempo Que va a estar toda la semana Lloviendo a mares Pero bueno, vamos a ver Hasta qué punto es verdad Yo me he levantado hace Una hora, son ahora las Nueve menos diez, creo Y ya había recogido por aquí Estaba fregando ahora, un poco ¿Veis? Por aquí, por aquí también Venga, Adam Concéntrate Por aquí también he limpiado Pero mirad cuánta mierda he sacado Esto es de la arena Y eso, mira, de la cocina Pues hay que repasarlo un poco Y ya está Gente madre hermosa Y esto, bueno Con paciencia Esto no No me voy a desesperar Y cuando lo pueda terminar Antonio lo terminará Porque le está echando Un mogollón de horas Y ya lo estoy viendo cansado Y nada Ayer se lo quería quitar de encima Pero Encontró toda esa ruina De lo que os dijimos ayer De cristales Y eso Y como que se desesperó un poco Porque cuando vas trabajando Y ves que no avanzas Pues como que te Te da pereza ¿No? Así que nada No pasa nada Si no es esta semana La siguiente Si no es la siguiente Pues la siguiente Cuando tenga que ser Será Y nada Me falta fregar por aquí Porque está negro Y por aquí también Negro, negro Están los niños Dando glasa Y mirad Acaba de llegar La primera propaganda En 40 días Ya se están preparando Para vender Los malvados Estos Una gran tonilla Se marcha A trabajar un poquito Pero hoy vendrá pronto A las 3 Inshallah Ahí va El señor del casco De la gorra Mirad Qué cosas Cosas de Dios Mira Dos pijamitas Por 7 euros ¿Te has olvidado algo? No ¿La señora de arriba? ¿Qué? A ver No La gente está preguntando Si este bebé es Judy Y digo que no Yo creo que todavía no concebe Que realmente aquí hay un bebé Todavía falta un poquito Para que salga El bebé Falta un poco Enseñalo Enseñalo Porra Enseña Mira Que te enseñamos Una cosa Ahí ¿Lo habéis visto? Hemos visto esto Qué bonito Y este juguete Y cogeremos el rosa ¿A que sí? Los dos Vale Y eso es para chicos Mira Lo he visto este colegio Ah Son pijamas Creo No Son ropas Es ropa de calle Mamá ¿Compramos todos este? Vale amor No Té Eh Assalamualaikum Arhamdulillah Y cha'ala Gua Barakachu Desde una súper Soleadísima Vérgica Espero que estéis todos y todas bien Bajo la protección De Allah Voy a salir a comprar un poquito Que me hace falta Unas cosas bastante urgentes Como fruta Verdura Cosas de estas Y nada Ya os contaré cuando venga Parece que aquí Hay salva fatima Parece que aquí El confinamiento La gente se os está pasando Por donde yo sé Ya no ves mascarillas Ya no ves guantes Han dicho que las tiendas Van a abrir el 4 de mayo Pero acaban de lanzar una tienda Una Bueno Cuando venga os lo cuento Porque si no se me hace tarde Eso es lo peor que os puede pasar Tirar la basura Y que tengáis dentro de la basura Algo que no es de esa bolsa Y os multen Y mirad que flipante Vi esta sandía Y digo Ay que pintaza Pues que todo Porque venía de España Y mirad Este Sandía Que la habían partido En 4 trozos ¿No? O sea Una sandía Súper pequeña El trozo de sandía Era ese trozo de sandía 4 euros con 29 Y le pregunto a la chica Le dije Si me llevo toda la sandía entera Tiene algún precio menor Porque cuando coges la pieza entera Suele tener el peso por kilo Más barato que Si coges un trozo pequeño Me dijo que no Que la sandía Que un trozo de sandía Valía 4 euros con 30 Y 4 trozos de sandía Valían Por 17 euros Y me quedé Muy 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 sorprendida Y mirad que sorpresa Cuando me fui a la zona de la nevera Donde venden los crepes Y las tartas Y eso Me encontré Que vendían El paquete grande De levadura granulada panadera Por 2 euros O sea Medio kilo Por 2 euros Digo Digo Mira Unas cosas Que en España Están Tan caras Y no se encuentran Por ningún lugar Aquí las tenemos Súper económicas La primera vez Que la he visto Tan económica Pero bueno Choca ver una sandía Tan 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 cara Y mirad Por primera vez Un poquito más para adelante Encontré Que vendían El gazpacho Y encima Vio A 2 euros La botella La verdad Que me quedé Súper sorprendida Tenía ese día En casa El gazpacho Por eso no lo cogí Pero por supuesto Que lo voy a probar Porque tiene Una pinta Riquísima Riquísima De verdad Gracias Que plátanos Mirad Que pequeñitos Esto es mi mano Mirad Bueno hijo Cuidado Mirad que plátanos Que pequeñitos Y económico Me ha costado Este paquete 50 centibus 55 Justo Súper económico Está de plátano A un euro El kilo Mirad Está a un euro Con nueve Pues el aguacate Me ha costado Dos euros Malvado Este que salir bueno Ya Pues ahora sí Gente Muy hermosa Estoy en casa He desinfectado Todo lo que he traído Y nada Que Que os iba a comentar El tema aquí El tema aquí Es la verdad Es que ya últimamente O sea Estos dos últimos días Las noticias Son tan Tan disparatadas O sea Un día te dicen Que abren los tiendas O sea Antes de ayer Dijeron Que el día 15 Se volvía al colegio Para los primeros De De GB Segundo y sexto Y Y que se Abrían las tiendas El 4 de mayo Ahora dicen que no Que como la curva Siga Como hasta ahora Que hasta el 11 de mayo Nada No sé Y por qué En un principio Dijeron Que el 4 de mayo Sí Y el 11 no No sé Si Ya de por sí La estadística Estaba súper mala En esos tiempos No lo entiendo Y os digo una cosa Y yo Os lo prometo Que yo No me quiero Meter En el tema este De sacar a los niños O no sacar a los niños Porque Yo creo que Yo no soy De las personas Que tengo Derecho A opinar Sobre este tema Porque yo vivo En una situación Privilegiada Tengo dos jardines Tengo una casa grande O sea Que yo no he sufrido Lo que habrá sufrido Una persona Que está en un piso De 50 O 60 metros cuadrados O una persona Que vive en un bajo Con las ventanas Que dará al interior Por eso No me he pronunciado Sobre este tema Más que todo Porque No creo que yo Lo haya sufrido Tanto O sea En ese sentido Yo he sufrido mucho En el sentido De que todo el mundo Está saliendo Y nosotros No hemos salido Pero Es que ni comparación Con las personas Que están en un piso ¿No? Pero Yo desde el principio Yo he dicho Que yo En mi interior Aunque no lo he comentado Yo no he estado de acuerdo ¿No? Porque yo sabía Yo me imaginaba Lo que iba a pasar Pero no hasta el punto De lo que estoy viendo Entre ayer y hoy Hoy por aquí Es lunes Ya sabéis Que mi canal Va más o menos Con 5 días de retraso Así que Esto Llegará un poco tarde ¿No? Ayer fue el primer día Donde se podían Donde podían salir Los niños A la calle Y Fue la tomadura De pelo Estaban Estaban las calles llenas Los niños sin mascarilla Sin guantes Los padres igual Decían que tenía que ir Un padre Con máximo 3 niños Y veías Pues al padre Y la madre Con un niño O con dos O sea Se ha hecho súper mal Y yo Sabía Que pasaría esto Pero Sinceramente No me imaginaba Que pasaría El primer día Yo decía Bueno Pasa el primer día El segundo El tercero La gente irá tanteando Y viendo que la policía Multa o no multa El vecino que ha hecho Que ha dejado de hacer El vecino que ha hecho Que ha dejado de hacer El amigo que ha hecho Que ha dejado de hacer En base a eso Pues la gente Como que iría aflojando Y irían saliendo más Y empezar Y empezar a hacer trampas ¿No? Pero que el primer día La gente se pase Todo por el forro Me ha Os lo prometo Que no me lo esperaba De ninguna de las maneras Y Y claro Y Es que lo veo súper mal Lo veo súper mal ¿Dónde está la policía ahora? Y mirad Gente Madre hermosa Por aquí Estaba levantando Unas claras Porque me estaba Montando un tiramisú Que hacía un montón Que los niños Me pedían Os voy a dejar El enlace Por aquí arriba De cómo hago el tiramisú Pero os dejo Los pasos Más importantes Pues eso Montamos las yemas Por un lado Las claras Por otro ¿Veis? Las claras Tienen que quedar Las yemas Hasta que estén Bastante espumosas ¿Veis? De esta manera ¿Veis? Una vez lo tenemos Todo montado Pues se mezclan Las dos mezclas Y tiene que quedar Así una crema espesa ¿Veis? Remojamos estos melindros En café Y los vamos colocando Que no estén muy muy Remojados Si no luego Queda el tiramisú Demasiado húmedo ¿Veis? Lo ponemos por aquí Y una vez tenemos La primera capa Pues cogemos La mezcla de mascarpone Con el huevo Y lo vamos poniendo Y lo vamos untando ¿Veis? De esta manera Cuando lo tengamos Todo así bien liso Pues cogemos otra vez Otra tanda De barquillos O melindros Como se llaman Bizcochos de soletilla Los volvemos A mojar En En el café Y los vamos montando Otra vez Y ya por último Pues le echamos Lo último De la crema ¿Veis? De esta manera Y lo untamos bien Lo repartimos Que quede bien Bien repartido Y lo tapamos Con un papel film Es muy importante Para que no haga Ninguna costra Y ya en el último momento Le echaremos Un poquito De cacao amargo Encima Y la verdad Que le da un toque Súper súper bueno La gente más hermosa Que tengo por aquí He hecho una ensalada Esta de judía blanca Con atún Anchoa Y cebolla Y maíz ¿Veis? No lo voy a aliñar Ni nada Le faltaría pimiento Y oliva negra Que oliva negra Luego la saco Estoy con ataque de sueño Así que voy a meter Esto en la nevera Y ya luego lo aliño La gente más hermosa No se lo voy a dar más Esta tarde He estado súper liada Y mirad Tengo por aquí Crema de calabacín Espera Por aquí tengo el curry Tengo los huevos cocidos Voy a hacer la chey Leche de coco Tengo el Antonio Que está haciendo por aquí El batido de aguacate Y de esto Mucho dati ¿No amor? No ¿Está bien? No ¿Tú crees? Si me cuesta un montón De batirlo Un montón Sí Hay que dejar un buen rato Y nada Por aquí tenemos la mesa Medio puesta Y nada Vamos a seguir un poco ¿Qué más hermosa? Tenemos por aquí Nuestro estar de hoy Tenemos por aquí Mirad Una ensalada de mozzarella Y tomate Una ensalada De judía blanca Con Con Atún Anchoas Maíz Y huevo cocido Tenemos por aquí Un curry De huevo Ese para la sopa ¿Veis? Por aquí Arroz basmati Una crema de carabacín Y tenemos también Una Tiramisu Que está en la nevera Luego os lo enseño Ah y el batido Se hacieron el batido Por aquí también Es un batido De aguacate Súper rico Y aquí tenemos A los campeones Que han ayudado hoy Los cuatro días Se han ido Muy bien Todos muy bien Pintaza gente Madre hermosa Le falta pimientos Pues que están tan caros Que no los he comprado La verdad Pues sin pimiento Pero está de rico Buenísimo De verdad Mismila Patache Me gustaría saber Qué motivo Tienes Mido Para traer Un plato Tan grande Porque nos van a dar Seguro Un plato Seguro que nos van a dar Un trozo Muy grande Ese estoy seguro Qué rico Y un plato Y un plato A mí lo meto Mira Esto es para mí Y esto es para mí También quiero un cachito Amor De probar Mami 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 Espera 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 Mirad Mirad Qué rico Espérate Que se desenfoca Espera 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 Mirad Qué rico Qué bueno A ver Se desenfoca Mirad